hola amigos de youtube como están mi nombre es alejandro sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a hacer un pequeño tutorial de cómo conseguir este color secreto que está bien 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 chico carnales viene siendo el color verde menta que no lo puedes conseguir en lo que viene siendo gta online solamente lo puedes conseguir si haces un pequeño truco o un pequeño cambio en lo que viene siendo tu social club de rockstar y en este vídeo te voy a enseñar cómo tienes que hacerle para conseguir lo que viene siendo este color para todo tu crío o para tus amigos o simplemente para tus propios autos ok canales si tú eres de mi crío y eres de los taquifuegos ya puedes usar lo que viene siendo este color a toda mi crío puede usar lo que viene siendo este color verde menta que se ve bien bien chingón lo único que tienen que hacer es ponerle en color de crío y automáticamente ya van a poder disfrutar de lo que es este color que está bien bien chingo si no eres de mi crío ahorita te voy a enseñar cómo le tienes que hacer si quieres unirte a lo que viene siendo los taquifuegos que es mi crío aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link para que me mandes lo que viene siendo un mensaje y yo te agrego que canales ahora les voy a enseñar por ejemplo el búfalo que acaban de ver viene siendo ese búfalo tiene ventanas verdes tiene nitro si llegamos a los 200 likes escuchen muy bien 200 likes les voy a estar regalando ese ese búfalo con nitro a todos ustedes y con este color que se ve muy muy chingón ahora vean este jeep que trae lo que viene siendo un cromado por arriba que también se ve bien 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 chingón ok canales listos para este pequeño tutorial listos bueno comencemos lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro social club de rockstar le vamos a poner aquí donde dice por ejemplo donde sale el cuadrito del color le vamos a dar clic derecho y nos va a salir este pequeño cuadro y le vamos a dar en la última opción ok una vez que haya salido la última opción le vamos a cambiar por ejemplo unos pequeños números donde dice background background y donde dice creo color ok ahí le vamos a poner diferentes números le vamos a dar doble clic y luego le vamos a dar borrar y vamos a poner los números que te voy a dejar aquí abajo en la descripción canales aquí abajo en la descripción te voy a dejar esos números que tienes que poner ahorita tú lo va a estar viendo en la pantalla pero si no los alcanzas a ver muy bien aquí abajo en la descripción te los voy a dejar ok carnal también aquí abajo en la descripción te voy a dejar el tutorial de cómo usar lo que viene siendo el color kiflón por si tú no si no te gusta este color y te gusta el color kiflón que viene siendo el azul aquí abajo te lo voy a dejar en la descripción ok como pueden ver ya le modifique lo que viene siendo la parte de abajo ahora le tienen que modificar la parte de arriba ok si no te deja modificar le muy bien a ahí pues le vienes a este lado en la en el cuadrito derecho le das doble clic y aquí ya lo modificas una vez que ya lo hayas modificado y hayas puesto exactamente las mismas letras que están aquí abajo en la descripción que te la voy a dejar aquí en la descripción una vez que hayas hecho todo esto ya nada más cierras y le vas a dar lo que viene siendo guardar a tu social club de rockstar ya que le diste guardar simplemente refrescas la página para verificar que lo hiciste es bien y como puedes ver ya apareció el color ya se cambió el color ok carnal ahora ya vamos a ir a lo que viene siendo el taller mecánico y simplemente vamos a poner lo que viene siendo el color de crew y como pueden ver este carro se ve chingoncísimo este color se ve chingoncísimo ya sea de día de noche se ve perroncísimo con lo que viene siendo este color que es verde menta se ve espectacular me cae de madre que se ve muy muy espectacular y bueno yo con esto me despido vean el jeep como se ve con un cromado yo con esto me despido espero que te haya gustado este vídeo si te gustó no olvides dejar tu like y tu comentario yo soy alejandro y nos vemos en un próximo vídeo